Tenemos un montón de temas varios. Sí señor, bastante particular a algunos. Con los días pasados, Carlos, emitíamos una denuncia respecto a una operación por piedra en la vesícula... No era hernia. Hernia del lado derecho. Exactamente. Donde le cortaron el lado que no correspondía. El izquierdo. Sí señor, dejando una malla en el costado izquierdo. Sí. Sin extraer la hernia, pero ubicada en el lado derecho. Al enterarse de la situación, la señora Rosa Echeverría entra en escena. Ella es hija de doña Elena Natividad Echeverría. Se puso en contacto con los Benítez, destacando que en marzo del año pasado se había dictado sentencia por homicidio culposo contra los doctores Gualdir Franco y Francisco Corbalán. Francisco Gustavo Corbalán. El que intervino al señor Benítez. Entonces ahí llegaron hasta el canal los Benítez, los Echeverría también, manifestando cuánto sigue en la primera parte. La sorpresa y aparte da más contundencia y credibilidad a la denuncia que en su momento ya hemos realizado contra este profesional médico, puesto que él mismo ya fue condenado por un hecho sumamente más grave, por homicidio culposo y fue condenado a la pena privativa de dos años y seis meses, que lo cumplirá en la penitenciaria de Tacumbú. Este señor tendría que haber estado en Tacumbú, él y otros médicos. ¿Y estaba operando? Y estaba operando en el hospital militar. ¿Pueden mostrar la sentencia? Sí. Claramente, dos años, seis meses, que lo cumplirá en la penitenciaria nacional de Tacumbú. ¿De qué fecha es la sentencia? Del marzo. 8 de marzo. ¿De marzo del año pasado? Del año pasado. O sea, por el tiempo él debería haber... Debería estar privado ahora mismo de libertad, ¿verdad? Ajá. Pero en base a chicanas, porque la apelación tampoco nos puede durar, porque ya está pasando muchos años ya. Ya estamos por casi, ya ahora un año nuevamente de que si todo ese hito se tendrá contra él. ¿Entendés? Y en caso de apelación, eso tiene que resolver en un mes. ¿Entendés? Porque estamos hablando media cautelar sobre lo cual él ya tendría que haber estado privado, ¿verdad? Y aparte, las penas. Si el tribunal le encontró culpable, las penas de dos años y seis meses es sumamente poco, porque estamos hablando de las pérdidas de la vida de un ser humano. ¿Entendés? Desde cincuenta y seis años creo que tiene que ser... Sí, 53 años. ¿En el caso has pensado a tu mamá? A mi madre. ¿Me decís tu nombre, por favor? Sí, Rosa Echeverría. Bueno, apuntame. Mi madre se operó de una vesícula en el 2010 en el hospital militar que estuvo a cargo del doctor Vladimir Franco y Francisco Corvalón. Y ahí ya no sé qué pasó y supuestamente después el doctor me llama y me dice que ella necesitaba un tipo de urgencia y como en un hospital privado es muy caro, era todo, entonces él me dice que sí que yo no tenía contactos en clínicas. Luego me dijeron que es imposible, que debe ser de hospital a hospital o doctor a doctor el traslado. Mi mamá recién se consigue el 8 de diciembre su traslado, ella su traslado del hospital militar al hospital de clínicas, que entró por urgencia, que fue recomendado porque habló el doctor Corvalón para... habló con el doctor Parquet y él le recibió, hizo su intervención y enseguida entró en sala 10 y que estaba a cargo el doctor Castor Samaniego, que es profesor, doctor de la Universidad Nacional. Él decidió operarla, mi madre, el 13 de diciembre, en el cual mi mamá ya salió inconsciente, ya no salió hablando, salió entubada, hicieron todo lo posible por salvarla. Al día siguiente nos dice el doctor, a mi hermana le dice que la sorpresa, ¿dónde está lo que es la piedra o el cáncer que le estaban matando a nuestra madre? Y el doctor le responde, el Castor Samaniego, con otros doctores, me dice que para su sorpresa ellos abrieron y que no encontraron ninguna piedra o nada de nada y que ellos encontraron para su sorpresa fue una gasa. ¿Una gasa? Una gasa. ¿Durante más de un año tuvo una gasa adentro suyo como mamá? Exactamente. ¿Después de la operación de este doctor? Exactamente. ¿Es por ello que fue procesado y sentenciado? Sentenciado, así mismo, y esto ocurrió todo en el 2011. Ella falleció el 16 de diciembre a las 5 y 40 por un shock séptico, punto biliar, fallece en el hospital de clínicas. Y nosotros después de eso ya empezamos la demanda contra este doctor y hasta hoy día seguimos así, nos acabó ya una sentencia el año pasado y no sé por qué sigue libre por una simple apelación, creo, no sé. Bueno, es la primera parte de la historia que sigue con el relato de cómo está Don Segundo Benítez. O sea, que sigue teniendo... Él incluso viene del interior, tuvo que alquilar un departamento aquí, porque le resulta muy complicado viajar hasta allá, el ajetreo que significa eso, y obviamente el presupuesto también que significa estar aquí en Ciudad Capital desarraigado de su zona natural. Sigue con su hernia y sigue con la malla que le insertaron. Estos son los detalles. En el 2010 estamos teniendo este caso. Ya fue condenado prácticamente desde 10 años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Donde se confirma aún nada más que la justicia para los pobres no es así temer. Esto es claro y contundente. Acá esto deberían estar presos ambos médicos en el caso anterior y se hubiese evitado, si la justicia actuaba en su momento, se hubiese evitado la mala práctica acá justamente de la familia Segundo Benítez. Y todo esto se continúa. Y justamente el mismo presidencial, mismo hospital. Y el director campante que le sigue contratando y temiendo a esta clase de médicos, matazando porque son un peligro para la sociedad. ¿Cómo está tu papá, niña? Sí, ahora se dio hoy, de alta. No está bien. Todo lo que pasó está también psicológicamente le hizo mal. Y más, está sufriendo porque no fue operado el helado que tenía. Más con una gasa ahí extra en su cuerpo. Perdón, la malla. La malla. La malla, la malla. Es la malla, sí. Tiene la malla, él no tenía hernia, igual le colocaron la malla. O sea que... Y además está con el otro lado con la hernia todavía. ¿Todavía no lo operaron de la hernia? No, no. Pero ya mi papá está ya psicológicamente, él ya está mal. Él hoy salió, pero va a quedarse todavía acá porque todavía no está totalmente recuperado. O sea, la hernia sigue, ¿no? La hernia sigue, sigue la hernia. Y está la malla del otro lado del que no tiene nada. ¿Está la malla también todavía? Sí. Está la malla, está la malla. ¿Y qué te dicen los que le están atendiendo ahora? ¿Cuál es su futuro? Nada. El doctor Borbalán, ese no aparece más ahí. El otro es mucho menos. Recalde, sí que no... Recalde se fue, la vez pasada. Pero ¿cómo si nada? Él apareció como que... ¿Cómo si nada? ¿Cómo que no hubiera pasado nada? Bueno, mucha fuerza. Es lo único que podemos decir. Gracias. Vale, gracias. Bastante grave. Sí, y ojalá por ahí sí el médico también quiera su aplicación, si quiere dar su versión al respecto, con gusto. La habíamos dado, aquella vez la oportunidad no se comunicó con nosotros, le estamos aguardando para que nos dé su postura al respecto. En cuanto a caso a las autoridades del hospital como tal, también, porque hay una institución detrás de ese médico, que es el Hospital Militar.